Música Siempre es complicada, muy caótica ¿Qué se puede hacer para mejorar eso? Desde el punto, pues vidas hay muy pocas, ¿cierto? Y hay poca colaboración de los guardias de tránsito que se dan muy pocos en este momento A veces es muy complicado, hay calles que son complicaditas para transitar No, eso es difícil, a mí me parece que eso es imposible de mejorar ¿Por qué? Porque hay mucho carro, hay mucha congestión Yo no le veo más vías, cada vez que hacen una vía nueva es igual, sí es igual Por la época de diciembre que todo mundo quiere venir a Medellín, de los pueblos A comprar los regalos en la época de Navidad Gracias